Entre los santos del 13 de octubre te presento hoy a Santa Celidonia. Esta chica, de nombre bastante original, se pasó 60 años en el monte que rodea la ciudad de Abruzzo, en Italia. Este lugar era entonces un itinerario importante para lograr la santidad, debido en parte a la huella de San Benito y a su inmensa obra religiosa. Esta joven se fue en peregrinación a Roma. A su vuelta tomó el hábito de monja en el monasterio de Santa Escolástica, que es la comunidad religiosa femenina más antigua de Occidente. Su vida estuvo marcada por el silencio, la oración, la meditación y la contemplación. Y se le honra como patrona principal de la diócesis de Subiaco. Con su testimonio me despido de ti. Hasta mañana. Aquí te espero.